Hola, buenos días. Mi nombre es Matías López. Somos periodistas del taller de periodismo de Valle de la Luna. Hoy le tenemos una gran sorpresa a todos ustedes. Aquí le dejo con mi compañero Giorgio. Hola, como parte de nuestro taller comenzaremos con un nuevo programa llamado ¡Oh, Dios! Aquí tendríamos información de nuestro colegio y mucha entretención preparada para ustedes con mucho cariño. Ya se encuentra preparado nuestro equipo de periodistas que le tienen nuevas noticias, así que empecemos con nuestro programa de ValleTV. Gracias por el paseo. Ahora les vengo con una pequeña noticia de la Universidad de Chile que vino a estudiar en la Escuela Valle de la Luna. La Universidad de Chile vino a hacer un estudio sobre los alumnos haitianos. Aquí le presentamos al director de la Escuela Valle de la Luna, Jorge Robles. ¿Qué le pareció la jornada de la Universidad de Chile? Se trata de una jornada que se realizó acá en la Escuela Valle de la Luna, que es parte de un ciclo de un trabajo que estamos haciendo con la Facultad de Humanidad de la Universidad de Chile, que tiene que ver con reflexionar acerca de los procesos migratorios, de la adquisición de una nueva lengua y por sobre todas las cosas de cómo vamos generando condiciones para que las comunidades educativas sean realmente espacios de acogida y espacios de reconocimiento para la infancia migrante, que está llegando a nuestra comuna y a nuestra escuela. Ahí se provoca un diálogo entre las personas que están en la universidad, en la academia, estudiando estos fenómenos con la gente que estamos en el terreno viviendo los días a día. Entonces, siempre ese diálogo entre lo que es la teoría y la práctica, entre lo que es el estudio y la realidad, es tremendamente positivo y nosotros lo valoramos mucho. Muchas gracias, director. Aquí me despido. Valentina Canales. Adiós. Hola, mi nombre es Cristian y hoy, junto a Day, vamos a presentar una noticia sobre los inmigrantes. Se desarrolló la segunda jornada de debates estudiantiles en el Centro Cultural Municipal. En esta oportunidad, los estudiantes hablaron sobre los inmigrantes y el desarrollo en este país. Devolvemos espacio a los estudiantes. Hola, soy Benson y esta es mi noticia. Se realizan esterilizaciones de perros y gatos, charla educativa. Valter de la seguridad en género de nuestros animales. Es la responsabilidad de todos. Es por eso poner la disposición, servicio a todo bajo costo de la comunidad. Para hacer uso de este servicio, tienes que enviar un correo y programar la visita de tu mascota. Devolvemos el pase a los estudios. Gracias por el pase de periodista. El programa ha finalizado y nos veremos la próxima. Bye.